Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado para mí Precioso regalo, precioso regalo El cielo ha llegado y que me ha colmado de dichas y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Si ya soy como un niño, un nuevo juguete conmigo No puedo evitarlo, y quiero evitarlo Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Si ya soy como un niño, un nuevo juguete conmigo No puedo evitarlo, y quiero evitarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Esperamos de corazón que hayan pasado un momento agradable con Mariachi Gracias, gracias por habernos agotado aquí un ratito Gracias ¿Les parece bien el Mariachi Loco? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, y le puedes saber quién quiere el Mariachi Loco Que alce la mano! ¡Oh! ¡Casi de lo que era! Lo que pasa es que en el Mariachi Loco traemos una coreografía solo para mujeres No sé si lo podemos bailar aquí, ¿no hay problema? ¡Sí! ¡Ah, y le puedes saber quién quiere el Mariachi Loco! ¡Con este nos vamos! ¡Gracias! Buenas noches por haberse aguantado un ratito ¡Gracias! ¡No nos vamos! ¡Hala! ¡Ah, y le puedes entrar! ¡Y en el Loco available! ¡Buenas las cadenas están en Cinellas, Loco! ¡Agenco! ¡Muyo! ¡ climate 중, maritime, concretas! ¡Muyo! ¡Prita es un floreto! ¡Buenas las acentas así! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.